hola bienvenidos a mi canal soy la maestra Diana Fernández y muy muy contenta de saludarles nuevamente por aquí hoy vamos a compartir un vídeo muy bonito pero antes les quiero dar las gracias por todos los mensajes tan bonitos que me escriben que saludan a mi equipo y a todos los que nos apoyan aquí muchísimas gracias no he podido contestarlos por favor discúlpenme pero todos los leo y agradezco infinitamente su cariño con nosotros y que vean nuestros vídeos ya nuestro canal va creciendo y muy contenta porque confían en nosotros se quedan viendo nuestros vídeos y pues aprenden con ellos y para nosotros es una satisfacción muy grande hacerlo y pues por eso nos animan a seguir trabajando para ustedes gracias por tomarse el tiempo para escribir y saludarlos en cuanto pueda pues les iré contestando poco a poco si no nada más les voy a poner un me gusta este un corazoncito para que vean que si los leo salen porque si ando súper ocupada con mi trabajo en la escuela y tratando de buscar nuevas técnicas para grabarles entonces si se me es un poquito complicado voy contestando algunas dudas que tienen y este pero si con mucho cariño los leo y agradezco que estén con nosotros y pues por aquí seguiremos mientras Dios nos los permita trabajando para ustedes y ya pues entonces les presentamos el modelo miren qué bonito modelo vamos a presentar como ya estamos en la temporada de verano rica de calor entonces vamos a trabajar uno un modelito como este lo vamos a hacer con su con su listón aquí bueno su cuerda su cordón y se va a amarrar en la espalda aquí en la parte de atrás les quiero poner elástico para que ajuste su espaldita elástico aquí y aquí flojito para que esté cómodo para que se vayan de paseo en los calores sale y miren les presento la tela bueno esta tela mi modelo está trabajado en tela como de algodón o de crepe pero yo no tengo por el momento aquí este tipo de tela y lo voy a trabajar en licra que también quedaría bonito va a quedar bonito también es una licra no muy delgada para que este no necesite forro ni nada está muy bonita y va a quedar también bonito pueden hacerlo en este tipo de tela van a ver cómo queda o en este un algodón ligero o algún crepe este no sé cuánto es pero pues ahorita les voy a ir diciendo en cuánto de tela nos vamos a vamos a necesitar también vamos a ocupar elástico de un centímetro para su cinturita y la parte de la espalda con este me alcanza perfecto va a ser una talla chica pero pues claro que lo pueden ocupar para unas tallas más grandes es un modelo muy versátil y lo pueden ocupar para para todo tipo de detalles sale bueno entonces vamos con la con el trazo listo pues miren ya tenemos aquí nuestro básico hecho para que sea más rápido tenemos el básico que también se lo dejamos en descripción para que ustedes lo realicen es el básico que siempre ocupo de blusa lo trabajé sin las líneas de costado entonces así vamos a trabajar a empezar vamos a iniciar con la parte de aquí arriba de su escotito no se lo voy a dejar hasta arriba su clavícula la debe tener por aquí pero le vamos a bajar dos centímetros para que no quede tan arriba aquí este es mi cuellito este es mi clavícula y de aquí bajamos dos centímetros ahora este le vamos a quitar aquí también dos para después sentar el cuellito van a ver ahorita vamos a bajarles dos en todo el ruedo aquí así serían dos centímetros y lo vamos a dividir en tercios aquí dividimos esto en tercios con la cinta paradita lo mido 1 4 8 2 5 10 15 entonces serían 5 centímetros aquí para que ahí se va a sentar este de ahí ya me voy contorno de busto un cuarto si se dan cuenta este este es este flojito sería contorno de busto son 22 más 1 23 le vamos a dejar un centímetro más de costadito de ahí y ahí nos vamos aquí con medio de separación de busto separación de gusto tiene 17 8.5 aquí me voy con cinturita bueno me voy a ir se dan cuenta que este es con su elástico nos vamos a ir rectos para que quede flojito lo mismo que tiene aquí que son 23 me voy a ir aquí abajo para que quede flojito y aquí nos vamos recto y prolongamos porque debo de subir aquí dos centímetros ahora de aquí me voy con curvo para acá bueno miren así jugamos con las reglas lo coloco así y coloco está aquí de allá es curvito y de acá recto así y de aquí me voy para acá así me gusta miren qué chulo listo ahora aquí le voy a hacer una pinza de camuflaje si no se me va a hacer bolsita de aquí esto es importante hacerlo aunque no lleve corte se dan cuenta que éste no lleva corte ni nada aquí debo de poner una pinza de camuflaje esta chiquilla le voy a poner nada más dos centímetros si tuvieran una clienta que tiene el busto muy elevadito o tiene mucha diferencia le ponen tres centímetros al leer así tienen que ir valorando si son dos o tres aquí solamente dos de aquí vamos con la diferencia de largo espalda y largo talle tiene tres centímetros y lo trazamos recto aquí esta pinza va a doblarse y doblarse ya cuando lo estemos trabajando van a ver cómo lo vamos a desaparecer listo miren ya quedó la parte de arriba analizamos y ahí está ahora vámonos con el pantaloncito a ver ahí se ve pequeños aquí vamos a bajar tres centímetros y tres centímetros para que esto es como el afloje que va a tener el pantaloncito y no le ha dejado de su tiro ni de su ni la parte de arriba trazamos recto y trazamos recto este aquí y vamos a a medir de aquí hacia abajo largo de tiro prolongamos esta línea y nos vamos con largo de tiro largo tiro tiene 26 lo medimos de aquí hacia abajo de aquí 26 y 26 trazamos recto aquí y aquí vamos a medir un cuarto de contorno de cadera contorno cadera tenemos 24 de aquí para acá le vamos a aumentar un centímetro para que quede flojo les parece 25 y nos vamos a ir nos vamos de una vez para acá para el avance de tiro aquí sacamos un centímetro y lo tiramos recto para acá hasta este miren ahí hasta esto ahora aquí debemos de sacar un cuarto de un cuarto de contorno de cadera que es el avance de tiro avance de tiro contorno cadera tenemos 24 entre 4 es a 6 centímetros verdad porque 6 x 4 24 ahora de aquí hacia arriba es avance de tiro más 2 centímetros serían 6 más 2 8 centímetros aquí 8 y 8 y de aquí me voy recto para acá y aquí le voy a trazar con una con redondito esto es igualito que el pantalón así trabajo el pantalón se va con redondo de aquí aquí con curva así y esto se llama gavilán la curva y esto se llama avance de tiro ahora esto lo voy a trazar recto lo mismo que mide aquí que son 25 lo vamos a medir aquí estamos dando contorno de cadera más un centímetro para que quede flojito si ustedes lo quieren más flojo le pueden aumentar más es porque miren esto se ve flojito le puse le puse 25 ahora de aquí me voy recto para acá para dar su largo de pantalón citó este me lo pidió de 35 lo vamos a medir de aquí para que 35 está chiquitito yo creo que le comentar porque miren dónde está el tiro le vamos a aumentar a 38 y así lo quiere más corto mejor le corto verdad que tal y quiere más largo y luego como le ponemos un olano así y como es un pantalón muy bien es recto de aquí está muy flojito le vamos a trazar recto aquí y la licra es una tela con mucha caída entonces pues nos vamos recto lo mismo que mide de aquí para acá lo estoy bajando de aquí para acá y ahí quedaría para que quede su piernita floja ya si lo quisieran más pegadito pues le meten unos dos centímetros aquí y lo tiran con curvita para acá para que quede un poco más chiquita su pierna bueno ya que quedó esto aquí miren qué chulo se va abriendo vámonos con la curva de aquí para acá aquí y listo miren qué chulada ya aquí cuando venga su elástico ahí le va a dar vamos a analizar cuánto tenemos de cintura que son 18 entonces miren esto va a tener de afloje para que se haga recogido si quisieran más recogido pues le trazarían recto de aquí para acá también se vale trazar recto de aquí y se puede recoger un poquito más así se lo voy a dejar y ustedes van a analizar cómo le queda les parece así quedaría muy bien no vamos a hacer pinza aquí ni nada ahora este de una vez le voy a decir las costuras que vamos a colocar para irnos con la espalda aquí la parte del costado le vamos a dejar un centímetro en todo el costado porque lo voy a remallar junto todo esto le dejo un centímetro en dobladillo le vamos a dejar tres para para este coserse la máquina en este lado lo corto al ras porque este no aquí le dejaríamos un centímetro nada más y de ahí me voy a ir recto aquí así miren porque la parte de acá de dentro se le corta se le corta al ras todo esto así y de aquí va doblez de tela la blusita de aquí aquí lo vamos a dividir a la mitad porque aquí debería de ir su cintura y también es el corte que lleva en la cintura y entonces 1.5 queda para allá y 1.5 queda para arriba así este se prolonga y queda así y listo entonces dejamos 1 3 aquí nos vamos al ras todo esto y nada más ahora aquí sería doblez de tela porque no lleva corte en el centro aquí sería como le voy a meter una cinta aquí se dan cuenta le vamos a poner 2 centímetros 2 centímetros aquí aquí le dejo 1 porque le voy a poner 10 y 1 y listo aquí tengo que checar si no va a quedar desfasado no va a quedar igual nada más ahora sí esto ya nada más pondríamos costura y vámonos con la espalda miren antes de irnos con la espalda es importante que ustedes tracen su su básico delantero con espacio de este lado para que puedan este dibujar el tiro y el gavilán de su pantaloncito de su chorcito si no no se puede tendrán que estar pegando papel eso se me pasó decirles al principio por eso se traza en medio el básico bueno ya después de esto ahora sí vamos con la espalda miren ya tenemos aquí la espalda igual la tracé en el centro de mí de mi papel para que tenga aquí el espacio para mi gavilán ahora sí vámonos con la espalda tenemos aquí el básico listo también sin la línea de costado vamos a trabajar primero el escote de aquí arriba no tenemos el modelo de la espalda pero yo se lo voy a hacer así miren me gusta así subirle dos centímetros aquí y trazar recto aquí como les subidos en él en el delantero de aquí hacia arriba también aquí y es aquí donde les digo que le voy a poner elástico porque va a venir amarradito de su cuello ahora de aquí le pongo un cuarto de contorno de gusto serían 22 más 123 eso mismo se baja aquí y nos vamos rectos aquí le voy a bajar 3 centímetros y aquí le bajo 1.5 se dan cuenta que en el delantero baje 3 completo en este no nada más 1.5 aquí 3 aquí este se va recto para arriba y ahí quedó quedaría un cuadrito pero pues con el elástico aquí y su elástico de cintura va que va a ajustar bonito su espalda ya quedó la parte de arriba ahora nos vamos a ir con el pantalón citó el pantalón citó lo voy a aplicar a partir de aquí le vamos a medir largo de tiro a partir de aquí largo tiro tenemos 26 bueno prolongamos esta línea y esta línea se va para acá esta es la línea que viene de aquí verdad porque su pantaloncito venía de aquí porque aquí se viene el largo de tiro y largo de tiro ahí está ahora aquí le vamos a medir un cuarto de contorno de cadera más un centímetro también lo aumente uno le puse 24 que su cadera más un centímetro aquí aquí le vamos a sacar el avance de tiro pero sería el doble que el delantero porque fueron 6 centímetros aquí serían 12 entonces aquí serían 12 porque es el doble del avance de tiro y aquí 12 también y vamos a tirarle redondito aquí vamos a jugar con la regla si yo la dejo así está sentándose aquí y no es correcto porque si no ya que queda recto tengo que subirla tantito como en la sisa y de aquí lo giramos y nos vamos para acá así miren que chulada así queda ahora de aquí vamos a dividir a la mitad esta línea vamos a ver si tengo otro color para que lo visualicen vamos a hacerlo con este azulito más claro vamos a dividir aquí a la mitad que sería 1.5 y aquí dividimos a la mitad ahí le calculo más o menos y nos vamos recto porque esto así se va a dividir su 1 para mi lucita en mi pantalón listo ahí está ahora nos vamos aquí para arriba escuadro lo mismo que mide aquí que son 25 lo subo aquí y voy a subir 8 centímetros que es lo que hasta donde llegó la línea de cadera en mi delantero se acuerdan que fue avance de tiro más 2 eso se va a subir aquí avance de tiro más 2 vamos a otra vez 25 y 25 ahí está nos vamos recto hasta aquí hasta los 8 centímetros porque de aquí me tengo que ir con curva hasta aquí que es mi cinturita donde se va a dividir para el elástico ahí van jugando con su regla hasta donde se vea bonito que no se vea así muy jorobadito ni nada miren qué bonito se ve ya quedó la parte de aquí ahora no lleva pinza ni nada nos vamos con la piernita esta piernita bajaría recta así escuadramos con ésta y escuadramos con ésta y vamos a ponerle el mismo largo que tiene el otro que fueron 38 verdad ya se lo voy a medir a partir de esta perdón de acá de la del tiro de aquí 38 y 38 la línea azul solamente hace clarito solamente fue para para trazar la línea de cadera nos trazamos recta aquí y vamos a checar que sea lo mismo que en el otro es este exactamente miren aquí tenemos 12 y aquí tenemos dos exactamente porque al rato lo cosemos y ya andamos ahí que no nos da ahora sí miren qué chulada ya quedó bien bonito ahora sí vámonos con costuras este sería tres centímetros en dobladillo aquí no le voy a dejar nada le voy a hacer lo mismo que en él en el otro porque éste sería dobles de tela este pedacito pero aquí sí necesito costura le dejaríamos un centímetro aquí y nos vamos recto aquí al al este a este donde empezó mi curva sería eso aquí no aquí va al ras aquí no lleva costura aquí sería sin costura y aquí sería un centímetro en todo el costadito aquí le vamos a dejar dos porque lleva elástico y nada más aquí sería línea de corte miren esto es línea de corte para meter ahí mi elástico y esta sería línea de corte aquí voy a poner costuras recortó y regreso bueno aquí ya tengo mi trazo delanterito aquí está aquí ya tengo este miren estoy pensando que este no le dejé mucho centímetro le vamos a dejar solamente uno le voy a cortar a la mitad porque lo vi como muy arriba y va a ser lo mismo que le haya bajado dos entonces solamente un centímetro aquí aunque le coma un poquito más pero no importa aquí queda escotadito aquí sería uno le borramos este y ya quedó aquí tenemos nuestras dos pinzas que se van a doblar y ya están costuras este es mi de espalda vamos a poner aquí espalda se anda rompiendo eso espalda y este sería delantero aquí le vamos a dejar dos centímetros en la cintura de aquí para arriba para el elástico en este en este listo esto ya está y nada más al que le vamos a dejar dos centímetros también aquí está este miren de aquí para abajo 2 y 2 de aquí para abajo ahora voy a desocupar pongo tela y regreso listo miren aquí tenemos ya puesto nuestros trazos en la tela la tela está doblada a lo ancho esta tela tiene unos 60 de ancho está muy ancha está muy bien de largo es lo que tenemos de aquí para abajo el orillo lo tengo de aquel lado y ya de este presente mi delantero aquí escuadrando recuerdan que debo de escuadrar con él con el doblez de tela de mi de mi tela lo coloco la escuadra así y debo escuadrar bien bonito mi trazo para que quede derechito y no se vaya a torcer ya que tengo ese entonces igual escuadre el otro aquí le deje solamente dos centímetros en la parte de arriba para que para mi elástico aquí es esto y este de ahí para allá todo lo tengo ya costuras aquí va al ras y todo me voy a ir al ras este sería mi delantero mi espalda aquí la tengo miren es esta este es el orillo que les digo también aquí ya tengo mis dos centímetros aquí en la parte de arriba porque mi elástico es delgado es de un centímetro con dos centímetros alcanza perfecto aquí va al ras y todo esto al ras ya que corte estos dos voy a cortar estos porque son con dobles de tela tengo que doblar una parte de tela para cortarlo y luego el otro corto estos y regreso aquí ya tenemos la espalda con dobles de tela aquí y nada más se va a cortar al ras aquí ya tengo los dos centímetros que son de la cintura hacia abajo para el elástico y listo doble la tela para que no desperdice para no desperdiciar lo doble hacia allá donde entrará mi pieza la recortó y ahora sí dobló ya para cortarla este el delantero a listo miren aquí tenemos esta ya la doble hacia allá para que queda para que solamente entrara esta delanterito lo vamos a poner primero vamos a marcar las pinzas para que no me cueste ahorita estarla doblando porque las voy a desaparecer cuando es licra este se presta para hacer este tipo de técnica que es desaparecemos pinza y metemos un pedacito de papel o una copita así si no se presta entonces voy a doblar solo una y coserla de costadito y si no pues doblan la mitad de pinza cuando tienen mucho gusto se acuerdan que les he dicho que pueden doblar la mitad y coser la mitad de pinza de costado ustedes pueden ir viendo las técnicas que he ido ocupando en cada vídeo y ya van aplicándolas de acuerdo a su clienta a lo que necesito es un modelito ahora sí presentamos aquí de este lado bien cerquita no no que no estén separados los alfileres para que no se me vaya de forma es importante primero prender aquí sin cerrar pinza para que no se me deforme mi trazo la parte de aquí ahí está ahora sí ya vamos a doblar pinzas miren ya es mucho más fácil porque ya las quebré y ya nada más le presento aquí alfileres ahí está y vamos a doblar esta también así y listo miren ahí quedó el bustito verdad ahora vamos a ver aquí tengo un pedacito de papel recuerdan que hacen un como gusto que no me van a hacer una bola ahí mal hecha si no es con la forma del gusto y lo vamos a meter abajo de la tela aquí tiene que rellenar mi papel miren ahí está y tiene que aquí acomodarse bonito y acomodarse bonito acá si no se acomodara bonito es cuando le voy a coser la pinza si es que no se ve bonito que se vea muy forzado miren ahí se ve como forzado entonces voy a coser la pinza pónale que le cosa nada más la mitad vamos a enseñarles a coser solamente la mitad de pinza hay telas que se prestan bien bonito se han dado cuenta que a veces manejamos unos chifones o crepes que se manejan perfecto entonces aquí solamente voy a doblar la mitad miren así la mitad de aquí ya la tenía se las voy a marcar para que se vean miren este es el centro donde la doble entonces aquí es la mitad de la pinza aquí le vamos a meter de aquí para acá cuatro porque no me gusta que cuando la coso no me gusta que quede exactamente en la separación de busto entonces aquí le corro cuatro y ya voy a trazar recto de aquí para acá y esta es la que voy a coser esta chiquitita voy a coser esta la que voy a colorear se va a coser esta y esta se va a doblar se va a desaparecer vamos a doblarla y a ver si con esto ya quiere así esto también me hacen cuando tienen mucha diferencia doblan la mitad y cosen la mitad si no este si no se presta ahí quedó verdad vamos a ver si ahora si quiere metemos el pedacito de papel lo aplasto tantito para que quede mejor y quedó mucho mejor se dan cuenta miren qué chulada así debe de quedar todo bien asentadito aquí le voy a poner en el cuello así alfiler aquí para que ya no se mueva aquí le coloco bien aquí esto y ya quedó miren ahí está listo ya le presentamos aquí alfileres entonces mi blusita va a quedar con una pinza chiquita aquí esta pequeñita se la voy a poner a veces la tela de crepe hay unas crepe muy suavecitas que si se presentan y se al sentarlas aquí quedan muy bonitas y no y si sirve perfecto para esta técnica listo ahora vamos a trazar recto de aquí para acá porque se metió tantito no fue mucho pero no les iba a quedar recto ahí está ahora sí listo miren voy a recortarlo ahora sí por aquí y todo esto si aquí se les deforma mucho la pinza pues le suavizan pero aquí no se deformó recortó al ras no aquí miren me está faltando dos centímetros y si no como voy a poner mi elástico aquí serían dos y aquí recto y listo cliente ahora sí nos vamos todo esto recortando lo y listo y regreso bueno ahora vamos a marcar pinzas ponemos un punto y un punto aquí le pongo alfiler aquí aquí así y le doy un piquetito aquí quitamos esto aquí también le doy un piquete al centro para quitar todos los alfileres menos estos que tengo aquí y de que no se me vayan a salir ahí están aquí le meto uno y rompo el papel para que se quede quieto y ya quitamos todo esto listo miren ahí está ahora aquí le voy a marcar aquí estos ya están y le marco acá esto ya sería para marcar la pinza que sería esta pequeñita quitamos esto si ya la podemos marcar aquí la marcamos a donde termina para poder coserla bien exacta y queden bien queden iguales las dos y listo entonces esta me llevaría de tarde a coser pinzas de esta nada más le vamos a quitar el papel le doy piquetito aquí y le doy piquetito aquí y aquí arriba le voy a dar un piquete para que sepa que es mi parte de la parte de aquí arriba porque sé que la de abajo es la cintura y este es el escote este ya también quito trazos y le vamos a dar un le podemos poner una marca para que no para que sepa que es mi revés aquí le pongo una marca y nos vamos con el pantaloncito bueno el solcito que es este este que le voy a marcar solamente el revés porque no tengo que marcarle otra cosa le marcamos para que sepa que es el revés le voy a quitar alfileres y no le marco nada y este igual solamente esto y le quito alfileres y ya ahora si termina bueno me llevo de tarea solo coser pinzas y aquí terminamos este vídeo nos vemos en el siguiente para la para seguir con la confección sale muchas gracias gracias